y están los títulos originales porque ya es una organización sometida subdividida ellos alegan de que compraron no le entregan título eso es falso todo el que compró sabe dónde está mi oficina que vaya a retirar su título que haya pagado aquí está todo hay dos 276 títulos que son 276 solares que ya están porque yo tengo ventas condicionales el que me haya pagado la totalidad se le va entregando su título aquel que entiende se debe esta situación no sé esos son unos invasores que están diciendo cosas falsas que han comprado que no se le entrega su título eso es falso porque todo el que ha comprado puede pasar por mi oficina supuestamente a mí porque siquiera el nombre sabe como dice un vídeo que está circulando por ahí que usted le advierte a ello porque yo se resiste bueno yo lo que le advierto que se tengan a las consecuencias porque esto está legal y yo voy a agotar lo último que tenga que ser para sacarlo de él que le han dicho el abogado del estado no he tocado el abogado del estado todavía porque estamos trabajando por esta área pero si hay que tocarlos lo vamos a tocar ellos alegan que usted no tiene el registro de cartas de la parcela pero y esto yo no lo puedo inventar esto es una cosa que sale del registro jose luis bonifacio nombre mío están todos los títulos yo lo transfiero cada quien que me vaya pagando saldando le voy transfiriendo alrededor de cuántos compradores promedio de 100 ya yo he vendido si tengo actos de venta condicionales esos tienen su acto de venta los verdaderos compradores esos invasores no tienen nada que buscar la procedencia de sus terrenos como usted lo quiere yo compré esa propiedad con sus títulos deslindados entonces los sometí a la sala y los subdividí